Y el presidente de la Comisión López Menezes, Juan Díaz de Dios, negó que el grupo parlamentario que preside tenga 17 asesores. En comunicación con Enes Portada, detalló que fueron aprobados solo 6 asesores para la presidencia de dicho grupo de trabajo. De ninguna manera tenemos 17 asesores, no sé de dónde ha salido esa cifra. Lo que se ha aprobado es 6 asesores, en este caso para la presidencia, y cada congresista tiene el hecho para solicitar la contratación de un asesor. En el todo caso podría llegar al número máximo de 12, pero en este momento tenemos trabajando a 9 asesores. Y en efecto se necesita, por ejemplo, desde la presidencia de los asesores que tenemos, son 2 especialistas en investigación policial, como el Marco Villachiro y el General Guardia. Tenemos a 3 abogados, entre ellos a un especialista que básicamente tiene el encargo de evitar que el Poder Judicial haga cuestionamientos como ha sufrido lamentablemente el trabajo de la media comisión. Nosotros queremos curarnos en salud para que nuestro informe no pueda luego ser cuestionado a nivel del Poder Judicial. Y tenemos por básicamente la cantidad de material digital a un ingeniero de sistemas que también nos está apoyando.